Oro Negro inició con pie derecho su participación en el torneo nacional categoría sub-17 de la DI Fútbol. Dale gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda para seguir brindándonos en las canchas, mostrando el trabajo que estamos realizando desde hace años y que verdaderamente este grupo de muchachos se prodiguen para bien del fútbol de Barranca Bermeja. El equipo de Barranca Bermeja logró un triunfo de tres goles por cero frente a Independiente Bucaramanga. A ver, un partido muy diputado en el primer tiempo. Bueno, pienso que se le dio la lectura deseada porque el problema más que todo radicó en jugadores que supieran manejar el balón, no los teníamos, pero de todo modo en el segundo tiempo encontramos esas posibilidades. La temperatura fue también pilar fundamental para que nosotros tuviéramos el resultado. De todo modo el equipo hizo las cosas bien. Oro Negro trae una base de algunos meses y según su técnico el primer resultado obedece a todo el trabajo que ha hecho con estos jóvenes. Eso es lo que uno les habla a los muchachos, a veces son muchachos de todo modo 17 años, después vendrá la 15 y quieren ganar el partido de una vez de salida y los partidos hay que elaborarlos, hay que trabajarlos, uno se cansa de decirles eso. Y es un equipo que tiene buen pie porque hemos dejado un proceso del año pasado y es un proceso muy bueno y está demostrado de que este proceso nos va a dar los resultados deseados con un grupo del 2004 que también viene de atrás pisando fuerte. Oro Negro seguirá su preparación para afrontar la segunda fecha. Nosotros este año vamos a jugar también en la sub-15, en la sub-20 y hay unas invitaciones. A veces uno no quisiera decir cosas todavía pero vamos a esperar, sé que vienen mejores cosas para el club Oro Negro. El club dirigido por el profe Fernando Cortina también participará en los torneos nacionales categoría sub-15 y sub-20.